La Corporación Cultural de Antofagasta te invita a vivir el mejor teatro infantil en estas vacaciones de invierno. Este viernes 21 de julio a las 15.30 horas, te invitamos a disfrutar de la obra infantil La Pandilla del Arcoiris, una obra educativa que tiene como eje central el cuidado del medio ambiente. Además, este sábado 22 de julio a las 12 horas, será el turno de Dorothy, un increíble extracto basado en el famoso cuento El Maravilloso Mago de Oz. Ya lo sabes, viernes 21 de julio a las 15.30 horas, La Pandilla del Arcoiris, y el sábado 22 de julio a las 12 horas, Dorothy.